A sólo un día de que se cumpla el mes de casados de Meghan Markle y el príncipe Harry, el padre de la flamante duquesa de Sussex ha roto finalmente el silencio para contar sus verdades sobre la boda real. Y vaya que si Thomas Markle se sinceró, entre otras cosas, explicó cómo le pidió la mano el príncipe, donde se refugió para ver la boda y qué es lo que sintió al no poder acompañar a Meghan hasta el altar. En entrevista transmitida este lunes en Good Morning Britain, Thomas Markle intentó aclarar muchas de las dudas que surgieron luego de su crisis de salud y el escándalo en que se vio envuelto por unas fotos días antes de las nupcias, celebradas el 19 de mayo en el castillo de Windsor. Para abrir plato, el hombre de 73 años abordó el tema de la pedida de mano, Meghan me llamó y me dijo, papi, tengo un nuevo novio. Y le dije, eso está muy bien, explicó Markle. Y luego me dijo, es un príncipe, es Harry, yo le dije oh, ok. Claro que tendremos que llamarlo, H, para que nadie sepa que estamos hablando de Harry, continuó el anciano, para explicar el código que de ahí en adelante usarían para referirse al nieto de la reina Isabel II. Luego vino la pedida de mano, Meghan me lo dijo primero. Luego ambos me llamaron y se pusieron al teléfono juntos y Harry pidió su mano en el teléfono, continuó. Le dije, eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija y te doy mi permiso, suscríbete a nuestro boletín. ¡Suscríbete al canal!